Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas o tendremos ya que el equipo de tigres se enfrenta a las chivas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de chivas vencerá a los tigres Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de tigres o a las chivas Si comentas te estaré mandando un saludo crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video ya que te estaré dando canales horarios y la transmisión de este juegazo Suscríbete a este canal, activa la campanita y bueno sin más que agregar comencemos Así es amigos, tremendo partidazo tendremos el día de hoy cuando el equipo de tigres reciba en cancha del estadio universitario a las chivas En un partido que promete ser el partido de la jornada Así es amigos, rápidamente por un lado tenemos al conjunto local, los tigres Actualmente se encuentran en la cuarta posición de la tabla general con 22 puntos Amigos a los tigres les urge sumar de a 3 para escalar posiciones y mantenerse seguros entre los primeros 4 Como recordaremos la jornada pasada vienen de caer en su visita a cancha del estadio azteca y bueno El día de hoy cuando reciban a las chivas buscarán sacar los 3 puntos Las chivas por su parte, las chivas como recordaremos la jornada pasada recibieron al cruz azul en su estadio En esa ocasión empataron 1 a 1 y bueno, en la tabla general se encuentran en la posición número 11 con 19 puntos Ojo, a las chivas le urge sumar de a 3 para ganar lugares en la tabla y lograr aunque sea el repechaje en las siguientes jornadas Y bueno amigos, el partido entre chivas y tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el canal 5 Ojo amigos, daré inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya servido, les haya gustado Y si fue así no olviden dejar su buen like y suscribirse Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video